Hoy es el Día Internacional del Teatro, invitamos a toda la ciudad a que se sume a las programaciones que las distintas compañías han realizado para tener una programación muy activa en esta fecha que el país entero celebra y sobre la cual Medellín no es indiferente. Entonces, pues acercarse a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y también a los medios de comunicación tradicional para conocer esa programación, salir en la noche y compartir un día especial para el teatro.